La experiencia de la pasantía de veranitos me ha parecido muy buena, he aprendido muchas cosas, cosas que no sabía del aeropuerto y literalmente si tuviera la oportunidad de volverlo a hacer, lo volvería a hacer. La oportunidad de trabajar en Grupo Mundacana para mí ha sido increíble porque aparte de que te abre muchísimas puertas a la hora de adentrarte en el mundo laboral y eso, yo no tenía idea del trabajo que se necesita, lo que se requiere y para mí que ellos le den la oportunidad a más jóvenes para que hagan lo mismo que uno y puedan aprender, que es lo más importante, es bueno y sobre todo impulsa a la juventud a querer crecer porque el que viene aquí es porque quiere aprender algo, ¿verdad? Entonces para mí es increíble. Me ha parecido una experiencia muy buena debido a que nosotros, los veranitos, fuimos seleccionados entre muchas personas y la verdad se siente bien ser seleccionado en un proyecto del Grupo Punta Cana para sacar lo mejor de lo mejor de los jóvenes. Ha impactado de una forma muy, muy grande porque me he dado cuenta de cómo nuestros padres se tienen que levantar a trabajar cada día para darnos lo que nosotros necesitamos. Me ha impactado el trato que da cada personal del Grupo Punta Cana que es demasiado bueno. ¡Gracias!